Bueno, ya hay plan, ya hay plan. El presidente López Obrador hoy anunció el denominado plan de atención a la población afectada por el huracán Otis. Es un buen plan, hay que decirlo. Ya lo dijiste tú y Luis Miguel, ahora hay que ver cómo se ejecuta el plan. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Naughty Tops MX. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales pues amigos lo confirman en vivo ellos solitos se empinaron. AMLO es un chingonazo. Presenta su plan para rescatar a Acapulco. 20 puntos muy claritos con inclusive la cantidad de dinero que se va a invertir para dichos planes. Ponen sus peros pero en términos generales dicen que es una obra maestra. Dos videos le dedicó Riz Geli a, bueno dos videos en sus programas al presidente López Obrador. Yo quería hacer esto en transmisión en vivo. Los que se lograron conectar vieron que falló la señal. Quién sabe qué está pasando pero pues sin duda alguna me tengo que cambiar de internet porque está afectando y pues hemos venido haciendo transmisiones en vivo con total normalidad y pues no lo mismo la interacción que vamos teniendo ¿no? Sin embargo vamos a tener activo el chat para que pues dejen sus comentarios y denle like al video porque eso ayuda muchísimo. Sin más preámbulo y tanta introducción vámonos con este video, la verdad, vamos a escuchar el siguiente segmento a continuación. Bueno ya hay plan, ya hay plan. El presidente López Obrador hoy anunció el denominado plan de atención a la población afectada por el huracán Otis. 61 mil 313 millones de pesos, voy a redondear, 61 mil 313 millones de pesos va a gastar el gobierno federal para ayudar a las personas afectadas por este huracán. Son 20 acciones y voy a darle la acción y lo que nos va a costar a todos los mexicanos porque el dinero del gobierno es de todos nosotros. Claro, el presidente se adorna y mi gobierno va a dar. No, 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 es el dinero de los que pagamos impuestos. Por supuesto. Bueno, más la deudota que estamos contrayendo con la banca nacional y con otras instituciones internacionales. Van a adelantar dos meses desde el próximo lunes el pago de la pensión a adultos mayores y los demás programas para el bienestar. Esto va a costarnos 508 millones de pesos. Van a entregar una canasta básica semanal de 24 productos alimenticios a unas 250 mil familias durante tres meses. Van a gastar, vamos a gastar, 3 mil 250 millones de pesos. Estoy de acuerdo con todo esto, la verdad. No le vi un solo punto. Tengo mis peros, pero ahorita les voy a decir. Van a entregar un paquete de enseres domésticos a familias damnificadas que constará de una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Ahí van 4 mil millones de pesos. Quiero suponer que en la vajilla hay unos cubiertos, ¿no? Por ejemplo, que te den platos y no te den cuchillo, tenedor y cuchara. No, no, es que en serio, sería estúpido que tenga una vajilla y no te den. Van a apoyar a todas las viviendas con 8 mil pesos para limpieza y pintura y con 35 mil a 60 mil pesos según sus daños. Esto nos va a costar 10 mil 471 millones de pesos. Van a aumentar al doble número de becas para estudiantes de nivel básico de 45 mil a 90 mil becas. Ahí se nos van 796 millones de pesos. Van a apoyar nuevamente a todas las escuelas con el programa La Escuela es Nuestra. Este programa consiste en donde los padres dicen la escuela necesita esto, la escuela necesita aquello. Les van a dar 457 millones de pesos. Van a incorporar a 10 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que ellos se dediquen a limpiar, reconstruir, pintar y otras actividades en el puerto. 379 millones de pesos. Van a prorrogar 6 meses el pago de Infonavit, Fovista y Seguro Social. Es un costo de 9 mil 1 millones de pesos. No van a cobrar el servicio eléctrico de noviembre de 2023 a febrero del 24. Ahí se van 1.352 millones de pesos. No van a cobrar IVA, impuestos a la renta y otros impuestos de octubre a febrero de 2024 en Acapulco y Coyuca. Ahí el costo será de 9 mil 109 millones de pesos. Van a apoyar con 45 mil pesos a locales comerciales dañados. Costo, 1 mil 922 millones de pesos. Van a otorgar 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos en intereses pagaderos a tres años a pequeños comerciantes, dueños de talleres, fondas y otros pequeños negocios, 500 millones de pesos. Van a entregar un apoyo extraordinario a 34 mil 609 productores y pescadores de 259 millones. Van a recuperar y mejorar las líneas de distribución de agua, drenaje, calles, alumbrado público, hospitales, escuelas, dos aeropuertos y otros servicios, 10 mil millones de pesos. Recuperar la infraestructura eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad. Ahí se irán 2 mil 341 millones. Nacional Financiera va a otorgar créditos y intereses a pymes, 1 mil 747 millones. La Secretaría de Hacienda pagará la mitad de los intereses de los créditos que otorga la banca comercial a los 377 hoteles de Acapulco. Eso se calcula que nos va a costar 5 mil millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a rehabilitar la autopista Acapulco-Chilpancingo. La carretera federal, dos libramientos, puentes y otras obras viales, 218 millones de pesos. Es lo que ya está evaluado. Hay otras dos cosas. Van a establecer en cada colonia más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada cuartel. No se dijo cuánto los va a costar. Y van a apoyar a los familiares de personas fallecidas y desaparecidas, acompañando siempre a sus seres queridos. El costo tampoco se nos dijo. Estos 61 mil 313 millones de pesos representan el 22% de los aproximadamente 270 mil millones de pesos que, de acuerdo a algunos expertos, va a costar reconstruir Acapulco. Este es el principio de un largo camino y ojalá que el Acapulco reconstruido no se parezca en nada al que Otis destruyó en cuestión de minutos. El bellísimo puerto merece, merece ser reconstruido y volver a ser el gran destino internacional que un día fue. Porque lo dejaron irse a la fregada. Una bola de políticos corruptos federales, estatales y municipales. La verdad, los que conocimos Acapulco en su época de oro, hombre, ¿qué Acapulco? Hoy hablaba con alguien y me decías que entras al Hotel Presidente y siguen teniendo televisiones viejas. O sea, tratan... O sea, como que Acapulco dijo al turista mexicano vamos a tratarlo dándole lo que le queramos dar. Oye, no mereces que te traten como si vienas de Suecia, Estados Unidos, Canadá o de donde sea. Luis Miguel. Lo primero, dices bien, cada una de las acciones anunciadas se necesita. Uno entiende, leyendo entre líneas, que este es el primer bloque de apoyos que vendrá y tiene mucho que ver con atender la emergencia, la situación que hay. Los que han estudiado este tema de intervención, ayuda en situaciones complicadas, alertan. Hay mucho riesgo de corrupción, hay mucho riesgo de que los apoyos, las buenas intenciones expresadas en el mensaje no lleguen. Claro. Tiene mucho que ver con la forma en que opera esto. Hay que resolver rápido, son adjudicaciones directas, los padrones de damnificados se hacen a la carrera. Aparece al final de la lista de acciones la intervención de la Guardia Nacional. Hay que decir, si tuviéramos que pensar en orden, lo más importante es restablecer la seguridad pública, dar las condiciones para que puedan vivir los que viven allá, trabajar los que trabajan. Y si vemos la portada del Universal hoy, creo que hay que empezar a atender el éxodo de gente de Acapulco a otros lugares. ¿Qué se va a hacer para apoyar, por ejemplo, a Chilpancingo, a Ixtapa? Sí, Chilpancingo ya está en crisis. Que están recibiendo muchísima gente. Me parece que todo lo que criticamos la primer semana de este gobierno como pasmado puede empezar a cambiar a partir del anuncio, pero una cosa es el anuncio y otra es la implementación. Sí, porque sabes, a ver, ¿quién va a ser el proveedor de la cama, de la estufa, el refrigerador, el primo, el amigo, el pariente de quién, no? Yo no estoy de acuerdo que el servicio eléctrico no se cobre en noviembre a febrero. Se tiene que dar por lo menos seis meses. No estoy de acuerdo que no se cobre el IVA, el impuesto a la renta de octubre a febrero. ¿Por qué? Porque la gente no va a tener ni en marzo, ni en abril, ni en mayo para poder pagar. O sea, el gobierno se está viendo muy codo. Ok, ya saben, a partir de marzo a pagarme. No, señor, no van a tener con qué pagar sus impuestos la mayoría de las personas, ni de su electricidad, ni de nada. Juan, nos queda un minuto y medio. Mira, yo creo que de entrada son acciones que pueden funcionar, pero que no resuelven el problema. Hablas, por ejemplo... Por eso es un plan de emergencia. Sí, pero a ver, jóvenes construyendo el futuro, limpiando. A ver, lo que hace falta es maquinaria, hace falta equipo, hace falta camiones de volteo, hace falta gente especializada. Sí, pero tú sabes que en México a veces va a ser una calle, ves a 20 personas barriendo una calle. Sí, pero... Habiendo equipo para barrer una calle. No, 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 pero a ver, yo no hablo de ese equipo. Hablo de retroexcavadoras, hablo de cargadores, hablo de trascores, etc. Que sí los hay. Me preocupa... Pero no están incluidos aquí. No. Y me preocupa que estos programas no incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, no incluyen a la Cámara de la Industria de la Construcción, a los colegios, que tienen mucho que aportar técnicamente en esta etapa de la emergencia. Y una cosa es importante... Bueno, los 10 mil millones de pesos que van a usar para recuperar distribución de agua, drenaje, calles, alumbrado, me imagino que dentro de estos 10 mil millones de pesos está considerado comprar el equipo necesario o rentarlo, según sea el asunto. Es un buen plan, hay que decirlo. Ya lo dijiste tú, Luis Miguel. Ahora hay que ver cómo se ejecuta el plan, a ver qué tranzas hay o no hay. Cuando López Obrador canceló el famoso fondo, el Fonden, él alegó que había mucha corrupción. Y sí la había. Una vez un gobernador de Tabasco, no voy a decir cuál, me dijo, mira, me dijo, aquí el problema es que llega el gobierno federal y hay tanto descontrol que hay una persona aquí en Villahermosa que cada vez que hay una induación se hace de una casa nueva. Ya tiene siete casas, así me lo decía. Porque no había control. Espero que aquí se haya control, porque si no vas a ver gente recibiendo por cinco casas que tales no existan. Cinco en serie, cinco esto, cinco aquello. A ver, yo quisiera señalar varias cosas del plan, mira. Bueno, deja que la señale el primero. Bueno, es que me interrumpió el mensaje cuando estaba yo hablando, pero está bien. Pero es su turno. La desaparición del fideicomiso para desastres no significa la desaparición de la corrupción en el manejo de estas cosas. Para nada, claro que no. Como no ha desaparecido la corrupción en nada. Suena frase hecha, pero es muy cierto. Las tragedias sacan a la luz lo mejor y lo peor de la condición humana. Es cierto. Estamos hablando todavía ayer, una de las notas que teníamos en la redacción del periódico, era kilos de tortillas 120 pesos, cajas de 12 huevos a más de 100 pesos. ¿Qué es lo que te está diciendo? Pues que una tragedia es la oportunidad para que mucha gente lucre con la necesidad general. La codicia sale, claro. ¿Qué observaciones uno puede hacer? Juan, que ya apuntaba una. El anuncio del presidente en la forma expresa mucho de lo que creo que es criticable y es no es una tarea solo del gobierno. ¿Por qué no hay voces de la sociedad civil acompañando el mensaje del presidente? Se va a necesitar un enorme esfuerzo. Porque el presidente no cree en la sociedad civil. Porque el presidente siempre ha menospreciado a las organizaciones de la sociedad civil. Les quitó apoyos, les quitó recursos. El presidente cree que todo es el Estado y espero que no esté pensando que el Estado soy yo. Entonces necesitamos problemas. No cree en la sociedad civil, pero tampoco cree en el cambio climático, que es la otra cosa. Creo que uno de los anuncios que espero que se dé muy pronto es cómo se mejora el sistema de monitoreo, literalmente meteorológico. Todavía se dice, bueno, es que la referencia es Miami. Está muy bien que Miami lo haga, pero ¿por qué México no puede tener un sistema de monitoreo a la altura de un país que tiene un riesgo por inundaciones, por sequías, cuando menos del tamaño del riesgo que tenemos en el caso de Temer. Por la misma razón que a principios de este gobierno se decidió que no tuviéramos un sistema de seguridad aérea y no se invirtió en equipos y nos bajaron de la categoría 1 a la categoría 2 y le costó al país miles de millones de dólares la puntada. Mira, cualquier ciudad de medio pelo debe de tener un atlas de riesgo. No la hay. No la hay. A ver, el atlas de riesgo... Se tiene, pero no se usa. No hay atlas de riesgo. Es más, es por ley que la deberían tener. Es por ley. Ahora, el atlas de riesgo... La mayoría de las ciudades las tienen atrasadas cuando las tienen. Cuando tú tienes un atlas de riesgo, tú puedes diseñar protocolos de atención para prevención y atención del desastre. Hay sitios donde la gente no debe de asentarse. Hay sitios donde la gente no debe circular. Hay sitios donde el agua se convierte en un problema como lo fue... La barraca se expresó en un río en potencia, ¿no? Ahora, yo quisiera señalar algo. Mira, Acapulco, de sus 780 mil habitantes, tiene 500 mil... Esos son datos del censo del 2020. Sí, del 2020. Pero lo que se calcula es que están casi llegando al millón. Porque hay una población flotante. Pero lo grave, Eduardo, es lo siguiente. 500 mil habitantes viven, 250 en el anfiteatro, que alguna vez se trataron de bajar y que fueron afectadísimos con el Manuel. Y seguramente hoy, desgraciadamente, muchos cuerpos volaron a muchos kilómetros de distancia, que nadie señala. Y la otra es Ciudad Renacimiento. Un invento ahí de un gobernador rata. Pero para bajar... Sí, pero para bajar a la gente del anfiteatro, se generó un plan. A ver, lo cierto es, hay más de medio millón de habitantes en condición vulnerable y que lo perdieron todo. Perdieron empleo y perdieron casa. Hoy su problema, con todo respeto, no es solamente de enseres. Es que no tienen techo, no tienen dónde estar. Ninguna oficina... Bueno, por eso les van a dar, les van a dar... Les van a dar... Un colchón. 8 mil pesos para pintar sus casas. Sí. Y entre 35 y 65 mil pesos, de acuerdo a los datos. A ver, en el sismo les daban pintura antisísmica. Mira, es una burla. Sí, sí. De verdad es... Déjame decirte esto. Sí, serio, sé serio. Quiero ser serio. Lo que hace falta es construir albergues, como los que hicieron durante el sismo, porque hay que rediseñar Acapulco. Tú mencionaste el otro día, albergues y hospitales inflables. Sí. Ahí están, creo que ahí están. Ahí están. Los tiene el Seguro Social. Y la Secretaría de Defensa tiene no sé cuántos comedores. Este presidente decidió cancelar... Entonces, esas instalaciones de carácter provisional ya se debieran de estar instalando en Acapulco. No están. Mira, el tema de salud pública, y tú lo sabes bien por tus antecedentes familiares, se va a convertir en un problema terrible. Sí, la gente está tomando agua del drenaje. A ver, pero los hospitales están en condiciones infames. Yo no veo ninguna acción de las 20 mencionadas para rehabilitar los hospitales y ponerlos en operación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un plan para ayudar de volada. Estoy de acuerdo, Eduardo. Pero hoy no hay quien atienda un parto, no hay quien saque una muela, no hay quien atienda en nada. Bien. Van a recuperar y mejorar líneas de distribución hospitales dentro de este plan de 10 mil millones de pesos. Sí, pero eso va a tomar un año. No, no va a tomar mucho tiempo. A ver, la pregunta, la pregunta. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez va a ser coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero, conocida como La Juanita. La pregunta es, ¿qué experiencia tienen ellas para coordinar toda la reconstrucción de una ciudad, Luis Miguel? A ver, ¿qué elementos tienen para darle un voto de confianza a la gobernadora? Cuando ya demostró que no da una. A mí, yo tengo, creo que Luisa María, alcalde merece el beneficio de la duda. Fue buena secretaria de trabajo. Fue muy buena, sí. Está en la curva de prensaje como secretaria de Gobernación, pero la gobernadora, yo digo, si quieren que esto funcione, no le den la oportunidad de meter las manos a eso. Porque el que va a meter las manos se llama Félix Salgado Macedonio. Que tampoco tiene experiencia. Que tampoco. Bueno, tiene otras experiencias. Y yo me gustaría cerrar el comentario con una cosa. Tú decías, Eduardo, ojalá esto no se parezca al Acapulco que se perdió. Creo que más que de reconstrucción tenemos que hablar de una especie de reinvención de Acapulco. Correcto. Que tiene que ver con, ojalá fuera la ciudad que da al mar que sea modelo. Una ciudad modelo, ya lo dijiste. Que nos ayude a imaginar cómo se puede reconciliar el desarrollo económico en el turismo con la atracción de población que no se vuelve extremadamente pobre. Tienes toda la razón. Bueno, pues, sin duda alguna, dándole la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador con su programa de rehabilitación de Acapulco. Que, por cierto, todos lo han dicho, ¿no? Lo han salido a mencionar. Que está muy respetable, ¿no? Pues, amigos, ¿qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal Notitops MX, activa la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información. Y recuerden, amigos, que más noticias y tops, aquí en Notitops, nos vemos hasta la próxima.